Los pobladores de las parroquias El Esfuerzo, Santa María del Tuachi y Luz de América esperaron por un año las obras de compensación que les ofrecieron para que empiece a operar el peaje Congoma, ubicado del kilómetro 15 en la vía Santo Domingo-Quevedo. Jimena Orozco, presidenta de Luz de América, manifestó que en los últimos días en esta parroquia sí se realizó el arreglo de las vías con la colaboración de maquinaria. Más o menos 10 días llegamos a un acuerdo con la constructora, que la constructora asuma este compromiso que era con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que es el asfaltado. Y en ese sentido, por aquí ha iniciado, ha iniciado aquí, en Santa María, en el esfuerzo para cumplir con este compromiso que no era con la constructora de la ampliación de la vía, sino era con el ministerio. En marzo de 2021 empezó a funcionar la estación Congoma, pero hasta el momento no hay señales de la ampliación vial. Los transportistas dicen sentirse olvidados por el gobierno, porque pagan con responsabilidad la tarifa en el peaje, pero no ven mejoras viales en el sector. No resulta, porque por viaje toca poner combustible 30 por viaje, si quedas en dos viajes son 60 dólares al día, si rápido se va el combustible, no alcanza. Walter Hidrobo, morador de la zona, tiene una despensa desde hace 20 años. Él junto a sus compañeros comerciantes desean que mejore la vía, incluso por sus negocios, pero esperan no los reubiquen de los lados de la carretera principal para continuar con la venta de sus productos. Ya tiene un año eso, pero no se ve, pues eso le digo, no sé hasta dónde o cuándo sea el momento en el que van a iniciar ya los trabajos, no lo sé. Y nosotros estamos ansiosos de aquello, porque queremos mirar a ver qué posibilidades tenemos para nosotros que darnos. Aunque la ciudadanía continúa el pago de la tarifa que les corresponde, no ven obras en el sitio. A esto se suma el incremento de las afectaciones viales debido a las lluvias. Esperan soluciones inmediatas, más allá de la disminución de la tarifa al 50%, considerando que viven en el sitio.